Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, que estén en casita, que estén haciendo todas las actividades que se les dejaron, que estén aprendiendo mucho y que surjan dudas para que al volver al salón de clases aprendamos, las aclaremos y bueno, sigamos aprendiendo en el salón. El día de hoy vamos a tocar un tema nuevo que son las sílabas trabadas TR y TL. Se dicen sílabas trabadas porque son dos consonantes juntas, es decir, la TR y la TL. En la siguiente imagen les voy a explicar las características y cómo suenan al combinarse con las vocales. En un ratito nos vemos, chicos. Bueno chicos, hoy vamos a ver las sílabas trabadas TR y TL. Las palabras con sílabas trabadas son aquellas sílabas en las que aparecen dos consonantes seguidas y una vocal. Estas sílabas pueden ser a veces difíciles de pronunciar. Existen varias combinaciones de estas sílabas, pero el día de hoy vamos a ver dos, las que ya les había mencionado. La TR y la TL. Empezaremos con la TR. Vamos a ver cómo suena la TR con las cinco vocales. Empezamos. TRA TRE TRI TRO TRU Ahora, repítelas tú. ¿Listo? Muy bien, chicos. Voy a dar algunos ejemplos de estas palabras. Por ejemplo, son... TRACTOR POTRO TRIÁNGULO Y TRÉBOL Bien. Ahora voy con las sílabas TL. Bueno, ahora vamos a ver cómo suena la TL con las sílabas. Empezamos. TLA TLE TLE TRI TLO TRIÁNGULO Y TRIÁNGULO Si te das cuenta, cuesta un poco más de trabajo pronunciarlas, pero ahora inténtalo tú. TRIÁNGULO Muy bien. Ahora voy a dar ejemplos de estas sílabas. ATLETA TLAQUACHE TLAQUACHE Y ATLIXCO Y estas son palabras que van con la sílaba trabada TL. Repásalas en casa hasta que puedas pronunciarlas muy bien. Bueno, chicos, y como ya vimos, tienen diferentes sonidos al combinarse con las vocales. Espero que haya quedado claro el tema y si no, pueden comunicarse conmigo en mi correo electrónico para aclarar cualquier duda. Papitos, les pido que me apoyen con la parte de la lectura, con juegos muy sensoriales para que los niños aprendan. Inclusive, este tema de las sílabas trabadas, pueden trabajarlas con palabras cortas y las pueden copiar en la arena. Esto para ellos va a ser mucho más significativo. Entonces, estamos a sus órdenes, chicos. Cuídense, los extraño, ya los quiero ver, quiero mi salón de regreso. Y pues bueno, estamos en contacto. Les mando un besote, un abrazote y que tengan un excelente miércoles. Bye, bye.